Es la imagen de una dracónida captada por el telescopio. La última gran lluvia de estrellas que se podrá ver en los próximos 15 años ha respondido a las expectativas con una gran intensidad, un meteoro por minuto. Grupos de científicos y curiosos de todo el mundo se han desplazado a numerosos lugares de Europa para contemplar y estudiar el fenómeno. En España pudo verse, con cielos despejados, de espaldas a la luna en la constelación del dragón, una tormenta perfecta, según los astrónomos. Aunque existen otras lluvias de estrellas cíclicas cada dos o siete años, la de las dracónidas tiene una actividad seis veces mayor que otras, como las perseidas. Estas últimas alcanzan solo los 100 meteoros a la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!